Entonces, si nosotros despejamos Y, como está acá, convierte en una función realmente, es una función lineal. Pero como estamos en geometría, tenemos que conocer puntos en el plano para poder hallar la ecuación. Y una vez hallado punto el modelo, la ecuación, es una función realmente lineal, ¿no es cierto?, lineal. Entonces, posteriormente vamos a ver también funciones, etc., ¿no? Funciones logaritmios, funciones exponenciales, funciones lineales, polinomiales. Pero ahorita estamos en geometría analítica, ¿ya? ¿Cómo se va a determinar la ecuación de la recta? Hay cuatro formas. Uno, conociendo dos puntos, el primero, ¿eh? El segundo, conociendo el punto y una pendiente. El tercero, conociendo la pendiente y la intersección de la recta con el eje Y, con la ordenada. Con respecto al origen, por supuesto. Y el cuarto es la ecuación simétrica. Es cuando la recta, ¿no?, intersecta a los ejes, ¿ya? A los ejes en los puntos A, 0 o 0, B. O puede estar también, menos A, 0 y 0, menos B. También puede estar en el segundo, en el tercer cuadrante, va a depender, ¿no? Por defecto, si no dice nada del signo, entonces quiere decir que está en el primer cuadrante. Si estaría en el segundo cuadrante, ¿no es cierto?, B, A es negativa. Pero, por supuesto, que no hay distancias negativas, se convierte en A, ¿no? Pero esas negativas también influyen. Si estaría en el tercer cuadrante, los dos son negativos. A y B son negativas, ¿no? Pero valor absoluto siempre se conserva la distancia. Y si estaría en el cuarto cuadrante, B sería negativa, A sería positiva, ¿no? ¿Alguna preguntita sobre este? ¿Alguien tiene duda? Pregunten, por favor. Ya, continuamos. A ver, antes de ir... Quiero poner en el chat. Ecuación general de la recta. Cuando tenemos esta ecuación, cuando nosotros pasamos por puntos, dos puntos, punto pendiente, simétrica, etc., se va a convertir en una ecuación general, donde el coeficiente de X es A, el coeficiente de Y es B, y el término independiente es C. Las constantes A y B tienen que ser no nulos a la vez, ¿ven? No nulos. Quiere decir, si son cero, ya no hay recta, pues, ¿no es cierto? Ya no existirá la recta. Entonces, acá, como ya conocemos la pendiente, la pendiente es tangente de alfa, variación, cateto opuesto sobre cateto de adyacente. Cateto opuesto es Y sub 2 menos Y sub 1, cateto adyacente es X2 menos X1. Bueno, entonces, la pendiente, cuando tiene la forma general, acá no está en la diapositiva, por favor, anoten, que la pendiente es menos A sobre B. Menos A sobre B. Esto nos va a ayudar bastante cuando hagamos ecuaciones de la recta, paralelas, perpendiculares, cuando nos presenta en esta forma, ¿no? La recta, ¿eh? La recta de AX más BI más C igual a cero. Escuchen. Cuando les pide la ecuación de la recta, hay en la ecuación de la recta que pasa por los puntos tal, dos puntos, siempre la ecuación hay que formarlo de esta forma, AX más BI más C igual a cero. ¿Ya? De esta forma es la ecuación de la recta. ¿Ya? Ejemplo, encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto 3, menos 4 con pendiente menos 3, ¿eh? Con pendiente menos 3. Entonces, hallamos la ecuación de la recta, ¿eh? Entonces, ¿cómo? ¿Qué nos va a ayudar? ¿Se acuerdan que hemos deducido la ecuación de la recta punto pendiente? Y menos I prima va a ser igual a la pendiente M por X menos X prima. ¿Ya? Esta formulita no va a estar en la diapositiva. Por favor, anoten. ¿Ya? Es importante. Por supuesto, B no va a ser cero, ¿no? Ese es sobreentendido. B es diferente a cero. Luego, acá, ¿no? Como ya conozco los puntos, ¿eh? X vale 3, Y vale menos 4, Y prima, ¿no? X prima, Y prima. Conocemos la pendiente menos 3. Reemplazamos, ¿eh? Y menos qué? Menos la ordenada. Menos por menos se convierte en más 4, ¿eh? La pendiente va a ser igual, ¿no es cierto? Menos 3, ¿eh? Menos 3. Multiplicado por X, que viene a ser la variable, la obsesa, menos el punto menos 3. X vale 3, X prima, vale 3, ¿eh? Y ahorita se convirtió en la ecuación de la recta. Y vamos a distribuir. Y menos 4, más 4, ¿eh? Va a ser igual a, distribuimos este menos 3, menos 3X, menos por menos más, 3 por 3, 9, ahí está 9. Ahora, como esta es negativa, esta 3 menos 3X, está como negativa, lo pasamos de este lado, como positivo, ¿eh? 3X más 10. Este 9 pasa como negativo. Menos 9 más 4, menos 5, ¿eh? Y observen que el lado derecho, la segunda parte de la ecuación, queda como 0, ¿eh? Y acá, esta es una ecuación general de la recta. ¿Cuánto vale A? Diga. A vale 3. ¿Cuánto vale B? B vale 1. 1. ¿Cuánto vale C? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Y la pendiente, si queremos allá la pendiente, mire, A menos A sobre B, sale menos 3, lo que queda demostrado, ¿eh? ¿Me entendieron? Ahora, escuchen, ya no me da la... Sí, dime. 1 de esos 4, profesor. ¿Cuál, cuál? La B. ¿Por qué va a ser 4? Si este es Y. Este es Y. Si fuera 4, no habría ya la recta, no existiría, ¿eh? Es Y, muchachos, ¿eh? Bien. Entonces, lo que quería decirles es cómo miren la pendiente, m, es menos A sobre B, ¿eh? ¿Cuánto vale A? 3. Menos, pongo acá, 3, ¿eh? ¿Cuánto vale B? 1. Menos 3 entre 1, sale menos 3, ¿eh? Y estamos demostrando que la ecuación de la recta, ¿no? La ecuación de la recta, no, la pendiente de la recta, es menos A sobre B, cuando está expresado en su forma general, ¿eh? Su forma general. Muy bien. Eh... y hemos hallado, continuamos, ¿ya? Continuamos. Sí. ¿Cómo la que vio de m igual a menos A sobre B? ¿Es más que todo para demostrar que si sale la pendiente, como dice el problema? O... O sea, es más que todo para demostrar, ¿cierto? Claro, se demuestra que la pendiente de la recta es menos A sobre B. Ya hemos demostrado que la pendiente nos da menos 3, ¿eh? ¿Cómo? Conociendo un punto, podemos hallar la ecuación general de la recta, ¿eh? Hemos hallado que la ecuación general es 3X más Y menos 5 igual a 0. A vale 3, B vale 1, C vale menos 5, y si quiero decir yo como la fórmula es, la pendiente es menos A sobre B, está demostrado, ¿eh? Menos 3, 3 vale... No, A vale 3 entre B que vale 1 menos 3 entre 1 es menos 3. Y esta es la pendiente. Esto es cuando no nos da los puntos, no nos da la pendiente, y ya cuando nos da en esta forma podemos identificar la pendiente, ¿eh? Podemos identificar la pendiente en su forma general, ¿eh? En su forma general. ¿Ya? En su forma general. Ahora, también hay que identificar si la recta es creciente o decreciente. Si la pendiente es negativa, quiere decir que la recta es decreciente, ¿Ya? Y si la pendiente es positiva, la recta es creciente, ¿no? Creciente. Continuamos. Ejercicio, dice, determina la ecuación de la recta pendiente ordenada en el origen que pasa por los puntos menos 4, ¿no? menos 4, coma 2 y 4, coma menos 8. ¿Ya? Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3, coma 2 y tiene pendiente igual a 3 quintos. Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 1, coma 4 y 3, coma 1. Entonces, podemos hallar inmediatamente acá nomás, ¿no es cierto? Sabemos que acá conocemos dos puntos. Cuando nos dan dos puntos inmediatamente hay que crear su pendiente. Entonces, y sub 2 menos y sub 1 entre x2 menos x1. reemplazando cualquiera de ellas lo puedo tomar como x2 y como x1, ¿ya? Cualquiera de ellas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar esto como x2 que sería y sub 2 sería 2 menos este es y sub 1 menos por menos más, ¿ve? Más 8 sobre x2 que ya tomé como este x2 menos 4 menos 4 menos 4 ¿ve? Entonces, esto va a ser igual 10 sobre menos menos 8, ¿no es cierto? menos 8 sale 5 cuartos, ¿no? menos 5 cuartos ya conozco la pendiente. Entonces, voy a llegar ahora al punto pendiente para ir a la ecuación de la recta, miren. Voy a llegar al punto pendiente. entonces, y menos y' puede ser menos 8 más 8 ponemos, va a ser igual a la pendiente que viene a ser menos 5 cuartos por x2 por x menos x' x' es el punto menos 4 ¿ve? cualquiera de los puedo tomar cualquiera, ¿ya? cualquiera entonces, operando todo esto a ver este 4 va a pasar a multiplicar 4y ¿ve? ¿no? 4y más 4 por 8 32 y acá lo distribuimos en menos 5 ¿ve? menos 5x ¿ve? menos por menos más ¿no? 4 por 5 20 observen como este es negativo lo voy a pasar a este lado 5x positivo ¿ve? más 4y este más 20 pasa como menos 20 32 menos 20 más 12 igual a 0 y ahí está la ecuación general de la recta ¿de cuánto vale A? B y C A conocemos A vale 5 B vale 4 y C vale 12 claro correcto es una función es una recta creciente decreciente creciente profesor creciente ¿ah? creciente porque es positiva creciente mire a ver ¿qué le dije? decreciente porque pendiente es negativa cuando la pendiente es negativa la recta es decreciente no se olviden por favor ya si la pendiente es positiva quiere decir quiere decir que la recta es creciente mire cuando es negativa la pendiente es de esta forma la recta y cuando la pendiente es positiva la recta es creciente miren la diferencia ¿eh? ya miren la diferencia esto es inversamente proporcional los valores en cambio el creciente es directamente proporcional ¿qué quiere decir directamente proporcional? cuando x crece y también crece en cambio cuando es inversamente proporcional cuando x crece y disminuye hay que saber es importante para los problemas los problemas tan claro ¿no? ahora el segundo también me da un punto y la pendiente la pendiente m es tres quintos ¿qué quiere decir tres quintos? hable m es tres quintos ¿qué quiere decir este tres quintos? que menos a entre b no no ¿qué quiere decir? que la pendiente es creciente la red es creciente y podemos identificar cuánto vale a ¿no? a vale tres b vale cinco tres menos tres quintos viene a ser menos a no menos entre menos los dos son negativos menos entre menos se convierte positivo ¿ya? entonces tres quintos a vale menos tres b vale menos cinco menos entre menos es más o puede ser los dos positivos pero la fórmula es menos a sobre b ¿ok? menos a sobre b si sale positivo quiere decir que b es negativo ¿eh? menos a entre menos b entonces acá ya es positivo menos entre menos es más ¿ve? y sale tres quintos ¿ya? bueno vamos a identificar esa ecuación vamos a ver vamos a ver entonces nos da un punto y y prima menos dos ¿ve? la pendiente tres quintos ¿ve? ¿ve? por x menos x prima x prima vale menos tres pero menos por menos se convierte en más ¿ve? más tres cinco por cinco lleve menos diez igual a que tres x más nueve entonces decimos ¿no? como este es positivo tres x no lo voy a mover de acá lo voy a mover es la y tres x menos cinco y menos cinco y este nueve no lo muevo lo voy a mover este diez este menos diez pasa como más diez diez más nueve diecinueve más diecinueve igual a cero y esta es la ecuación pedida tres x menos cinco y más diecinueve igual a cero ¿cuánto vale a? menos tres tres ¿cuánto vale b? menos cinco menos cinco la pendiente ¿cómo hallamos? menos tres entre menos cinco sale positivo tres por eso les decía les explicaba acá menos seguramente que b es negativo negativo el b y menos entre menos b a entre b sale tres quintos de la pendiente tres ¿entendieron? sí profesor sí profesor ya muy bien entonces observen ahora la tres nos dan dos puntos y y hallar la ecuación ¿no? ya conocemos esto cuando no da punto ¿qué le dije? primero se halla la pendiente sin pendiente no hacemos nada ¿no? entonces sería cuatro menos uno sería tres menos uno menos cuatro menos tres menos cuatro 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 cualquiera cualquiera lo agarramos esto lo vamos a agarrar o esto con cualquier punto nos va a salir igual ojo menos cuatro ponemos ¿eh? tres menos que me da más de uno a las tardes mucho menos ¿no? quiero ver si no me tengo a ti audio por favor menos 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 más uno ¿eh? y acá decimos cuatro lleve cuatro por cuatro dieciséis menos dieciséis ¿eh? igual a menos tres x ¿eh? ¿eh? menos por más menos tres ¿eh? ahora como x es negativo lo voy a pasar al otro lado como positivo ¿eh? tres x ¿eh? tres x más cuatro lleve este menos tres lo voy a pasar como más tres dieciséis menos tres menos trece igual a cero ahí está ¿eh? y la pendiente es negativa cuando los dos a y b son positivos la pendiente es negativa ¿eh? la y la función o la la recta es decreciente decreciente entonces ¿está claro? continuamos rectas rectas paralelas cuando dos rectas son paralelas sus pendientes son exactamente iguales ¿no es cierto? son exactamente iguales entonces yo digo la pendiente de L1 o sea si L1 es paralela a L2 ¿no? este es una un un razonamiento ¿no? si digo ¿no? si L1 es paralela de L2 entonces ¿eh? L1 es igual a la pendiente de L2 es por lógica ¿no es cierto? tiene la misma caída con respecto a X entonces si son paralelas las pendientes son iguales ¿no? ¿ya? entonces sus pendientes son exactamente iguales ¿ya? continuamos rectas perpendiculares ¿no? si si L1 voy a llamar así L1 es perpendicular a L2 entonces el producto de sus pendientes el producto de sus pendientes L1 por ML2 ¿ya? es igual a menos cuando son cuando son perpendiculares ortogonales se llama ortogonales ¿ya? a menos quiere decir si uno de ellos si conozco ML2 y quiero ML1 entonces la pendiente de L1 es la inversa negativa es la inversa negativa de la red de la pendiente de L2 pendiente de L2 o puede ser viceversa ¿no? o conozco ML1 no conozco la pendiente de L2 entonces despejo PML2 va a ser menos 1 sobre ML1 ¿no? su producto viene a ser negativa menos 1 menos 1 cuando son ortogonales ¿ya? cuando son ortogonales entonces muy bien ¿alguna preguntita hasta acá? continuamos entonces terminamos esta PPT ya con las rectas y vamos a hacer ejercicios ahora ¿ya? ejercicios tapirito vamos a hacer los ejercicios están bien hoja de trabajo 9 acá son 13 ejercicios ¿ven? 13 ejercicios entonces uno por uno vamos llevando a la a la pizarrita virtual ¿ya? vamos a llevar vamos a llevar de 3 en 3 a ver vamos a ver vamos a llevar de 3 en 3 primero dice allá la ecuación de la recta que pasa por los puntos 1,5 y 3, menos 4 grafic eso ya lo podemos hacer vamos a hacer la gráfica como dice ¿ya? la gráfica es importante ahí está esta es la recta ¿están viendo? hablé sí profesor sí profesor ahí está el coordenado esto sabe muy bien que es Y esto sabemos que es X ahí está entonces nos dice 1,5 1,5 voy a agarrar esto ahí está observen el 1,5 un aproximado ¿no es cierto? este es 1 y 5 estaría aproximadamente acá ya un aproximado y lo ploteamos y el otro es 3 como menos 4 casi un poquito es 3 2,3 aproximadamente estará acá ¿no? una aproximada 3 y 4 1,2 3 menos 4 ahí está los puntos ¿eh? y lo vamos a unir ¿no es cierto? lo vamos a unir es lo que nos está pidiendo miren ahí está la pendiente es creciente o decreciente 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 ¿no? no va a salir seguramente la pendiente negativa pero vamos a ver primero hallamos la pendiente acá voy a tomar menos 4 menos 5 entre 3 menos 1 y acá la pendiente me va a salir menos 9 sobre 2 menos 9 medio y en como ven es decreciente la la recta ¿eh? ¿no? la recta decreciente la recta L entonces hay punto pendiente y y menos y prima cualquiera de ellas lo pongo esta de acá va a tomar menos 5 igual a menos 9 medios por x menos x prima menos 1 ya está 2 y menos 10 menos 10 menos 9x menos por menos más 9 este el otro lado acá 9x más 2y 2 2 2 2 2 2 Gracias. Ya. Cuando dice allá la ecuación de la recta cuyo pendiente es un cuarto y corta en el eje formando una distancia al origen de cuatro, estamos en esta forma. La pendiente conozco, conozco B, viene a ser esta distancia, mire. Esta es la distancia B, al origen. El corte está acá, ve. Entonces esta distancia vale cuatro, ve. Quiere decir que este punto es cero coma cuatro, sí o no hable. Cero coma cuatro, ve. Entonces acá hay un X1, Y1, X1 vale cero y Y1 vale cuatro. Pero ya no va a estar dando el punto pendiente, porque la formulita nos dice que cuando cruza, cuando intersecta en la recta al eje Y, ¿no es cierto? Esa distancia al origen es igual a B. En este caso de vale, ¿cuánto vale B? Hable, ¿cuánto vale B? Cuatro. 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 Entonces lleva a ser igual a la pendiente que es un cuarto, ¿eh? Cuarto de X más B, pero B vale positivo, cuatro, ahí está, ¿eh? Operamos. Llevas cuatro Y, ¿no es cierto? Cuatro Y va a ser igual a X, cuatro por cuatro más dieciséis, ¿eh? La recta es creciente, decreciente, 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 lo observe, X más, este más, más cuatro Y va a pasar menos cuatro Y, ¿eh? Más dieciséis, más dieciséis, igual a cero, ¿no? Esa sería la ecuación, la tres, ¿ya? ¿Alguna preguntita? ¿Está claro? A vale uno, B vale menos cuatro, C vale dieciséis. Muy bien. Profesor, una pregunta. Continuamos. Sí. Profesor, tengo una duda. En la tres dice la pendiente es un cuarto y un cuarto es positivo. ¿Por qué aquí en la recta se ve como decreciente? Tienes razón. Un cuarto es creciente. Entonces la recta es así, ¿eh? Tu apellido... El lino se ve como decreciente. Jordi anota allí el lino. Muy buena observación, ¿eh? Entonces la recta es así. Creciente. Ya la recta es así, ¿eh? Muy buena observación de su compañerita, mire, ¿eh? Así me gusta, ¿eh? Entonces, acá, este no es la recta, ¿eh? Este no es la recta. El de acá es la recta, ¿eh? Cruza, de todas maneras, al eje Y en el punto 0,4 o formando una distancia con el origen de cuatro. De cuatro unidades, ¿eh? Este es el origen. Ahora sí, ¿no es cierto? Y esta es la recta E. Esta es la recta L. Ahí está. Continuamos. Continuamos. Muy bien, Lino. Ahora cuatro, cinco, seis. A ver. Cuatro, cinco, seis. Lo llevamos ahora a la pizarra virtual. A ver. La cuatro dice, la ecuación de la recta, allá la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 2,5 y es paralela a la recta 3X menos 4Y menos 5. ¿Cómo haríamos? A ver, idea. ¿Qué parta de ustedes? Rapidito. Como es paralela, entonces, explicamos. Entonces, la recta que vamos a hallar, muy bien, muy bien. La recta que vamos a hallar es L. Y la recta que nos dan es L1, ¿ya? L1. Entonces, ¿podemos hallar su pendiente de L1 o no? A ver, dígame. Sí, profesor. L1. ¿Cuánto sería la pendiente de L1? 3 menos 3, 1, 4. 3 menos 3. Bueno, 3. 3 menos 3 cuartos. ¿Tale? ¿Cómo? 3 cuartos. Muy bien, ya sabía, ¿eh? Ya saben cómo hay azul, ¿eh? Entonces, como L es paralela a L1, entonces la pendiente de L, la pendiente de L también es 3 cuartos o no? 3 cuartos, ¿eh? Muy bien, ya tengo ya la pendiente de L, tengo por donde pasa el punto también, y hallamos la ecuación punto pendiente, ¿no es cierto? Punto pendiente. Entonces, L, ¿a qué ser igual? Será I menos 5, ¿eh? Menos 5, la pendiente 3 cuartos, 3 cuartos por X, menos por menos, más 2. Ya está la ecuación, ¿eh? 4 lleve, menos 20. Va a ser igual a 3X. Más 6, ¿no es cierto? Más 3 por 2, 6. Lo voy a traer de esta parte a la izquierda, no a la derecha, perdón. Y se va a quedar 3X, que es dueño de casa en este caso, ¿eh? Menos 4Y. Menos 4Y. Este menos 20 como pasa como más 20, 20 más 6, más 26. Profesor, disculpe. Sí. La pendiente es menos A sobre B, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿no sería menos 3 cuartos? Bueno, menos 3 cuartos. Pero la B vale menos 4. Ajá. Ah, verdad, verdad. El negativo se cancela. Ya. Porque la fórmula es menos A sobre B, ¿verdad? No es A sobre B. Mucho cuidado, ¿ya? Ahí está, ¿eh? Esta es la ecuación de la recta, L. ¿Ya? Está bien, ¿no? Esa es la 4, ¿ya? ¿Han entendido todos? Sí, profesor. La recta es 3 cuartos. Quiere decir que la pendiente, la recta es creciente, ¿ah? Creciente. Y acá se está demostrando que B es negativo, ¿eh? Menos entre menos va a ser 3 cuartos, ¿eh? 3 cuartos es la pendiente. 5. Allá la ecuación de la recta que pasa por el punto 5 como menos 3 y es perpendicular a la recta 5X más 2Y menos 5 igual a 0. Entonces, me piden ahí nuevamente la recta L. No conozco. Pero me dan L1, ¿ah? Me dan L1. L1, ¿eh? ¿No es cierto? Pero la pendiente de L1 puedo reconocerlo inmediatamente. La pendiente de L1, ¿a qué será igual? Menos 5 medios, ¿no es cierto? Hable. Sí. Menos A me vale 5. B que vale 2. Muy bien. Pero como son perpendiculares, la pendiente de L por la pendiente de L1 tiene que salir menos 1, ¿eh? Menos 1. Pendiente de L no conozco, pero ya conozco la pendiente de L1. Entonces, la pendiente de L va a ser igual a 2 quintos, ¿eh? Al ojo no me mueven. 2 quintos. Porque es su inversa negativa, bebé. Si yo multiplico menos 5 medios por 2 quintos, me va a salir menos 1. ¿No es cierto? Hable. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está. Entonces, ya conozco la pendiente y conozco el punto por donde pasa la recta y voy a hallar L. Entonces, L va a ser igual, ¿eh? Conozco el punto Y menos I' menos por menos más 3 va a ser igual a la pendiente que es 2 quintos. ¿Ve? Por X menos X' 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 vale 5 menos menos 5 Ya está, ¿no? Ya acá sale la ecuación, ¿ve? 5Y más 15 2X menos 10 dueño de casa 2X más 5Y pasa como menos 5Y Este menos 10 pasa como más 10 y el más 15 es 25 Igual a 0 Eso sería ¿no es cierto? Ahí está 2X menos 5Y más 25 igual a 0 Esa es la ecuación de la recta pedida De la recta pedida ¿No sería menos 25? Sería menos 25 Menos 25 Este más 15 pasa como menos 15 Estamos trasladando el primer miembro al segundo miembro Muy bien Menos 25 La 6 Allá la ecuación de la recta que pasa por A menos 1 7 y es paralela a la recta que pasa a la recta B menos 4,5 y C 3,4 ¿Cómo hacemos eso? A ver Ya Entonces Eli conocemos ¿Eh? No Eli nos pide Eli nos pide Pero L pasa por el punto Pasa por el punto menos 1 coma 7 Ahí está Pero L1 si se conoce L1 conocemos dos puntos ¿Sí o no? Conocemos dos puntos ¿No? Entonces primero el hallamos su pendiente de L1 pendiente pendiente de L1 ¿A qué sería igual su pendiente de L1? Pasa por dos puntos miren B y C sería 5 menos 4 1 puedo poner ya D menos 4 menos 3 menos 7 ¿Eh? ¿Eh? Ahí está La pendiente de L1 es menos 1 séptimo ¿Eh? Menos 1 séptimo Como son paralelos entonces la pendiente de L ¿No? Es igual a la pendiente de L1 ¿No? Hablé ¿Por qué? Porque L es paralelo dice paralelo ¿Eh? O dice paralelo paralela o paralelo ¿No? A L1 A L1 Ahí está Entonces como son paralelas entonces sus pendientes son exactamente iguales Entonces voy a llegar la ecuación de L Digo Y o pasa por este punto menos 7 ¿Eh? Es igual ¿A qué? A la pendiente que vale menos un séptimo ¿Eh? Por X menos por menos más 1 Y esta es la ecuación ¿Eh? La ecuación 7 7Y menos 7Y ¿No? Menos negativo es Ahí está Menos 7Y Pero menos entre menos A ver No, ya lo puse el signo ya Ya lo puse el signo arriba ¿Eh? Menos un séptimo Este 7Y Menos por más menos 49 Menos X menos 1 Esto lo va a pasar a este lado Digo X más 7Y Este pasa como más menos 49 más 1 menos 48 igual a 0 igual a 0 Ya está Esa es la ecuación de la recta L de la recta L Podemos más allá de L1 también ¿No? ¿No? L1 también tendrás X más 7Y La pendiente va a ser igual lo que va a variar es la C nada más Acá es lo que va a variar de L1 La pendiente no va a variar X más 7Y va a salir pero puede salir positivo o negativo la C Eso va a depender de los apuntos de A va a depender de va a depender de B y de A de C ¿Ya? ¿Alguna preguntita por favor? Continuamos Ahora agarramos de 7 hasta la 9 Agarramos de la 7 hasta la 9 Agarramos Están mudos creo a ver ¿Está claro ¿No? ¿Qué dicen? Sí, profesor todo es claro Muy bien Muy bien Importante que están aprendiendo ¿Qué dicen? Continuamos Allá la ecuación de la mediatriz del segmento dice AB de 1,5 y B menos 4,3 y bonito lo graficamos ¿Ya? Lo graficamos ¿Ya? Entonces a ver ubicamos esos dos puntos 1,5 en la próxima 5 ponemos ahí y el otro es menos 4,3 aproximadamente acá 3 y me he puesto acá 1 ¿No? y acá 5 este punto vamos a poner el punto AD y este punto es menos 4 como 3 ¿No? ponemos 3 entonces el punto A y el punto B este es el segmento AB entonces para poder allá la mediatriz la mediatriz es la recta que une ¿No es cierto? la mitad la mitad mediatriz es ya conocen ustedes que es mediatriz ¿No? esto puede ser la mediatriz una aproximada como un ángulo de 90 grados nos pide ayer la ecuación de esa mediatriz ¿Ven? ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué hacemos? Encontramos la pendiente Entonces llevamos el punto el medio el punto medio las colinas del punto medio punto medio Muy bien punto medio Profe pero como es paralela no no tendremos que llegar la pendiente con la otra pendiente y multiplicarlo igualando a 1 No es no es paralela es perpendicular es perpendicular Entonces vamos a bautizar esta recta ¿Ya? el segmento ab el segmento ab vamos a poner como L1 y su perpendicular su mediatriz vamos a poner L Ahí está L Entonces decimos Entonces decimos lo observen A ver Vamos a ir a la ecuación de L L1 L1 primero L1 porque L1 Ahí tenemos la ecuación de L1 pendiente primero L1 ¿Ven? Su pendiente de L1 de la mediatriz ¿Ven? ¿A qué va a ser igual? No de L1 del segmento L1 L1 ¿No es cierto? 1 menos 4 sobre 2 con 5 más 3 sobre 2 Muy bien muy bien Un momentito por favor Ahí está Pendiente de L1 o sea del segmento sería su pendiente a ver acá estamos ¿Cierto? 3 menos 4 3 menos 5 sería menos 2 ¿2 quintos? ¿Quintos? Menos 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 más 2 ¿2 quintos? Sí, 2 quintos Positivo Entonces hallamos su ¿Qué cosa hallamos? Hallamos su pendiente de L1 ¿Eh? su su ecuación su ecuación sería y menos menos 5 ponemos ese punto ¿Ya? su pendiente pendiente 2 quintos 2 quintos a ver estoy tomando por x x x prima vale 1 Ahí está Entonces sería 5y ¿No? Sí sale 2x menos 5y más 23 ¿No? Muy bien muy bien Ya están hallando su cuadernito ¿No? Porque es un poquito lento acá la por el cursor ¿Ve? Menos 2 sale 2x menos 5y menos 5y Más más 23 igual a 0 Muy bien Luego ¿Qué hacemos? Luego hallamos la ecuación ya la pendiente de L ¿A qué ser igual? Pendiente de L por pendiente de L debe ser igual a menos 1 Un momentito por favor parece sena se listo Ya Entonces ya conozco de L 1 su pendiente 2 quintos será pendiente de L será igual a menos 5 medios 5 medios Muy bien Ya conozco la pendiente de L me falta de la mediatría estoy hablando ahora me falta ya el punto medio este puntito este es punto medio entonces punto medio voy a hallar este punto ¿Qué letra lo ponemos? una n punto medio viene a ser x2 más x1 entre 2 a ver menos 3 medios menos 3 medios menos 4 menos 4 más 1 menos 3 medios entre 2 menos 3 medios entre 2 3 cuartos ¿no es cierto? 2 por 2 4 y el otro sería 3 más 5 8 entre 2 4 solo sería menos 3 medios sería menos 3 medios punto y coma 4 claro a ver menos 3 medios menos 3 medios sí porque ya no está dividido pues porque es menos 3 la diferencia entre 2 3 medios muy bien este es el punto medio ya conozco este punto y vamos a hallar ahora la ecuación de la mediatriz de L la mediatriz sería y menos 4 va a ser igual a la pendiente que hemos hallado menos 5 medios por x menos x x x menos x más menos por menos más 3 medios ahí está ¿eh? ahora ¿qué hacemos acá? sería acá ¿no? 2 por 2 4 ¿eh? 4 se convierte acá ¿eh? ya 4 por y 4 y menos igual acá es 2x ¿eh? 2 por 5 menos 10 x ¿no es cierto? y menos 5 por 3 menos 15 ¿está bien? hablen sí profesor sí profesor este menos 10x lo voy a mandar como más 10x acá ¿eh? ¿eh? más 4y menos 1 este menos más menos 1 queda menos 16 más 15 menos 1 igual a 0 esta es la ecuación de la mediatriz la ecuación L ¿eh? mediatriz ahí está ¿no? eso sería la 7 la 8 ¿qué dice? lean a ver profesor ¿podría bajar un poquito su pantalla? creo que la multiplicación se equivocó ¿está bien? va multiplicado por 4 en vez de 2 no sí pero es que está añadiendo el 2 del 3 medios también para que sea de frente sí hay que hacer yo no hice esta operación escuchen por favor siempre aclarando ¿ya? miren acá este 2 2 por x 2x 2x más 3 o sea x más 2 entre 2 y 2 por 2 4 4 para este lado así sería menos 5 ¿no? 5 medios por 2 por x 2x más 3 sobre 2 sobre 2 2 por 2 4 4y menos 16 4 por 4 entonces quedaría acá menos 5 cuarto ¿ya? menos 5 cuarto ¿eh? quedaría 2x más 3 ¿eh? ¿eh? menos 5 menos 10x ¿eh? menos por más más menos 5 por 3 menos 15 ¿eh? ahora sí entendiste sí profesor disculpe sí no hay que hay que tener cuidado sí dime dime profesor creo que ahí nos vamos a quedar porque y ahorita nos toca inglés también ah ya llegamos hasta acá profe creo que puede mandar ese el ese material que está está resolviendo las pizarritas que está haciendo profesor por favor más que todos los ejercicios que no hemos resuelto sí sí mañana lo resolvemos pues mañana ya mañana terminamos y empezamos con la circunferencia ya mañana hacemos la 10 si la 10 11 ya empezamos ya terminamos y empezamos ya con circunferencia ya entonces muchas gracias gracias Gracias.